El tema que presenta el día de hoy es un tema que ya se había ido durante mucho tiempo y ahora usted ya toma la iniciativa, válgame la redundancia, para hacerlo. Mira, el hecho de presidir la Comisión de Igualdad de Género me da el auge para hacer este tipo de situación. Sí, en efecto, ya es un tema que viene desde anteriormente y no solo ese, hay varios temas que sé que son difíciles de tratar, que no cualquiera los va a tocar, pero que se tiene que hablar de ellos porque ya no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, en relación a eso, le vamos a dar para adelante en este momento ahorita, por lo pronto, a la iniciativa de los matrimonios igualitarios. No temen que haya manifestaciones en contra porque todavía hay muchos tabúes en torno a este derecho legítimo que tienen las personas. Creo que debemos de hacerlo con conocimiento de causa, mija. Con conocimiento de causa sabemos que hay a gusto y a disgusto, siempre en todos los temas va a haber eso, a gusto y a disgusto. No toda la gente va a estar a favor ni toda la gente va a estar en contra. Tú vas a encontrar gente que se acerca, o por ejemplo, la gente se ha acercado a mí, gente muy, muy, así que de repente no sabes ni quiénes son, de repente no los conoces y dicen, es que necesitamos, estamos discriminados, estamos esto, estamos a lo otro. Entonces, tú te pones a analizar que son tres, cuatro, cinco, seis personas o grupos de personas que si te acercan y dices, pues hay que hacer algo por eso, ¿no? Porque es un tema. Y plantea en su exposición de motivos todas estas llamadas internacionales y ya las disposiciones de la Suprema Corte. Sí, 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 porque te vuelvo a repetir, desde el 2015 ya está súper tocado este tema y no se había dado el auge, no se le había dado tal cual la importancia, entonces hay que dársela y vamos a ver en qué término. ¿Cuál es el consenso que hay con los diputados? Pues es como todo, de repente, como te vuelvo a repetir, siempre hay gustos y hay disgustos, pero yo creo que ya para poner una iniciativa esa tenemos que tener el apoyo. Diputada, ¿cuál es el punto medular de esta iniciativa finalmente? Pues básicamente, que te vuelvo a repetir, que la gente, más bien luchar por, seguir luchando por los derechos humanos de las personas. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. Gracias.